Más tarde Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, entiéndotelo todo Y yo no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco No la volás Y es que estoy loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, entiéndotelo todo Y yo no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Y yo no te perdonaré, no te perdonaré Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que toca el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol No me dejes en esta soledad te pido, nena te digo, vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa' allá voy yo Quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte calor solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento Yo no te miento, todavía te voy a juntar la lluvia No te miento, todavía te espero Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póken donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distintas maneras Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te ven por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? Sal mañana, no importa, se lo oye lo que adoro Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te ven por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Grガ un lobole na la Argentina Grzegorio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es estar en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti es eterno amor Y ahora otro te da calor Y ahora otro te da calor Es que yo sin ti y tú sin ti no aguanto más Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde Pero para la pena luchar con lo que uno quiere Yo no puedo vivir así Y hacer el intento Yo no quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Yo no quiero creer Haciendo historia Saka White Black Y te olvido perdón Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y no hay mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa Como una guitarra Por tantas promesas Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Y yo Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro De mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te perdonaré 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 Siente el bajo que va subiendo. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Traeme el ancor que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada. Ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo. Me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso. Hago el mejor intento. El tiempo pasa lento. Y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas. Te juro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas. Y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Traeme el ancor que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Traeme el ancor que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado en cada madrugada. No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo. A su salud bebiendo. Mientras me quede aliento. Mientras me quede aliento. Solo le estoy pidiendo. Solo le estoy pidiendo. Romper este silencio. Romper este silencio. Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Traeme el ancor que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Traeme el ancor que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Hazlo loco y desesperado en busca de tu amor. No me dejes en esta soledad te pido. Nena, te digo, vuelve conmigo. Si tú me llamas te juro que para allá voy yo. Quiero verte ya, ya no aguanto más. Quiero darte calor, solo una vez más. Ya no aguanto más, quiero verte ya, hoy. Yo no te miento, todavía te espero. Sabes bien que te quiero. No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Ya lo sé No te miento No te canté No te miento Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póken, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distintas maneras Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro Del mañana no importa, es el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Ay, 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 ay Dime si es verdad Me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y por eso pido Y por eso pido perdón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Y esto no me gusta Y esto no me gusta Dime quien puede ser feliz Y yo sin ti Saga White Black Saga White 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Divino tesoro, como un juego de póker Donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba